Nosotros organizamos una charla para informarle a los alumnos de distintas escuelas el trabajo que hacemos nosotros dentro de la universidad, que es básicamente bioarqueología, estudio de restos óseos, y contarle un poquito, de acuerdo al nivel, cómo sería nuestro trabajo dentro del laboratorio, dentro de una salida de campo, y toda la información que podemos recolectar leyendo los huesos y todo lo que ellos leen en los libros de historia, cómo nosotros podemos aportar a esa información que ellos tienen en el aula. ¿Y justamente qué es la bioarqueología? ¿Qué aplicaciones tiene? Bien, nosotros dentro de todo lo que es la arqueología, que por ahí se escucha más, estudiamos los restos óseos humanos, no tanto la cultura material como las vasijas, puntas de flecha, sino más bien los restos óseos humanos, y tratamos de sacar información para ver cómo estaba constituida la población, cómo era su estado de salud, cómo era su comportamiento relacionado a la muerte, cómo se formó ese cementerio, y distintas cuestiones relacionadas a cómo vivía esa población, cómo llegó ahí, cómo se relacionaban con otras poblaciones, y cuál de esas poblaciones que nosotros vemos dentro de los libros, que se llaman The Welch, o esos nombres, podría estar relacionándose a lo que nosotros estamos estudiando. Ya han tenido la oportunidad de realizar estas charlas con otras escuelas, en otros espacios, ¿cuál es la respuesta de los chicos? Sí, hemos ido a Chiras hace poco, pero a un nivel secundario, y la respuesta es muy buena porque siempre causa un poco de interés esto de qué son los huesos, a veces causa un poco de impresión, y los más chiquitos sobre todo les llama muchísimo la atención poder tocar, tocar los instrumentos con los que trabajamos, hacerse la idea de que están en una excavación, y ver todo lo que podrían hacer, lo que ellos ven por ahí en la tele, más que nada en los canales de documentales, y poder vivirlo un poquito más de cerca.